Con derrota por la mínima diferencia fue el debut de las Águilas de Río Negro ante el Racing de Argentina por la Copa con Mebol Suramericana en el mítico cilindro de Avellaneda. La única notación del partido fue del juvenil Brian Mancilla a los 15 minutos de la etapa complementaria. En una buena jugada de laboratorio que inicia con un centro largo de Víctor, recepciona y asiste Bowe para que el delantero del albiceleste sub-20 defina con frialdad y supere la resistencia del arquero Hernández. El juego de vuelta se llevará a cabo el próximo jueves 1 de junio a las 7.45 de la noche. ¡Suscríbete al canal!